Yo quiero primero hablar del sentimiento de solidaridad de vecinos. Aquí vecinas, amigas, me pidieron por la señora Fátima, quien estaba en un momento muy difícil. Diseñamos esta casa con esta galería, con esta living, comedor, cocina, con estos dormitorios, el baño. Es una casa solidaria que sale de la Fundación Santa Cruz para Todos, pero voy a ofrecer a ese vecino, vecina, en nuestro plan de gobierno, voy a hacer 2.000 de estas casas anuales, ayudando a muchas personas que nos necesitan. Quiero que Santa Cruz sepa que esto se hizo con amor, con fuerza, con la experiencia que tengo desde mi profesión, con un equipo, y hoy hago esta entrega oficial. Sí, muy agradecida. Primero agradezco a Dios y al arquitecto, a su equipo, a su equipo y a mi vecina, porque ella fue la que la trajo aquí a mi casa, a la casa de mi familia. Le agradezco de todo corazón que siga adelante, muchas gracias, no tengo palabras más para expresarme. Yo lo que le pedía a la arquitecta, fueron 5.000 ladrillos, arquitecta, regálenmelo para una gente bien humilde. Vamos a ver la arquitecta, vamos, con mucho gusto, me la traje, vinimos. Se quedó sorprendida, les puedo decir, ha no nadado a la arquitecta. Saben ustedes que no creí jamás una bendición de Dios, y después ella, que agarre el cuaderno y papel en mano, hizo el plano, esto es una realidad. Cuánto no agradezco a Dios y luego a ella.